Polémica ha causado el viaje que realizará la alcaldesa de Antofagasta al Vaticano. Se le acusa de gastos innecesarios. 75 millones de inversión y refuerzo de profesionales son parte de las medidas tomadas para este invierno, en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. ¿Cómo se encuentra la infraestructura hospitalaria en regiones? ¿Se prioriza la salud o estamos en deuda? De esto hablamos con la subsecretaria de Redes Asistenciales, aquí en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos. Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega informativa aquí en Portavoz Noticias. La alcaldesa Karen Rojo confirmó su participación en el seminario sobre cambio climático en el Vaticano. La edil aseguró que además de los tres concejales que la acompañarán, se sumará a su jefa de prensa. El viaje ha sido duramente criticado por los recursos públicos que se invertirán y las necesidades que enfrenta la comuna de Antofagasta. Ponga atención. Finalmente, la alcaldesa Karen Rojo se refirió a la polémica que ha marcado la pauta informativa Antofagastina en esta semana, el viaje de ella y algunos concejales hasta el Vaticano para ver temas de trata de personas y contaminación. La alcaldesa confirmó que además viaja acompañada de su jefa de prensa y que esto se realiza con recursos municipales que están destinados para este tipo de representaciones y no recursos extras como trascendió en algún momento. Bueno, así es, nosotros hemos recibido una honorable invitación por parte del Papa. Hemos sido beneficiadas dentro de las 50 ciudades más importantes del mundo y tengo entendido que soy la única alcaldesa del país que viaja a tener una experiencia inolvidable con el Papa para hablar de temas tan importantes como es la esclavitud moderna y también el cambio climático. El viaje contemplaría además una escala en Francia donde se tratarían temas de transporte y urbanismo en definitiva cerca de una semana con costos que superan los 15 millones de pesos solo en traslados y viáticos, donde se completa la comitiva además con los concejales Hugo Benítez, Félix Sacori y Elidia Silva. Ahora esto no lo voy a hacer sola, me va a acompañar esta oportunidad concejales de nuestro municipio y aquí no estamos hablando de fondos adicionales, estos son recursos que se disponen de parte de la municipalidad y que cualquier autoridad de nuestro país desde la propia alcaldesa hacia la última autoridad de nuestro país contempla fondos y recursos que no son adicionales, que están dentro del ítem de viajes que uno puede utilizar para esto. Y esta encíclica Papá me parece que además es una invitación específicamente en la comuna de Antofagasta, creo que es importante que vayamos pero entiendo también yo que un viaje de esta magnitud a Europa y por dos días es una cosa que hay que sacarle mayor provecho. El viaje ha generado cuestionamientos por parte de otros concejales por los montos que implicaría por la utilidad de un viaje de estas características al mejoramiento de la comuna y especialmente por las necesidades y problemas que atraviesa Antofagasta en el último tiempo. Le pido a la alcaldesa directamente que no viaje al Vaticano, que primero el tiempo que se va a ocupar lo ocupemos en trabajar, creo que con ese tiempo nosotros podemos tener una muy buena y robusta ordenanza municipal que pueda trabajar los temas medioambientales que son los que supuestamente se van a trabajar en esta invitación y con el recurso lo distribuiría a la gente, a la gente hoy día de los campamentos para que llenen sus libretas y puedan postular a sus viviendas básicas. Así las cosas, el próximo 19 de julio estarían listas las maletas para el cuestionado viaje a Europa y que ha traído a la palestra una serie de otros viajes de las autoridades municipales que desde el año 2008 hasta ahora los ha llevado a lugares como Miami, España, Alemania, Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Hong Kong, entre otros, sin que se tenga aún antecedentes de cuáles fueron los intercambios y los beneficios en favor del mejoramiento productivo, gestión y calidad de vida de los santofagastinos. Con refuerzo de profesionales médicos y recursos por 75 millones de pesos, el servicio de urgencias del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta la campaña de invierno 2015. De acuerdo a las estadísticas, este año las consultas por estas enfermedades están un 50% más bajas que el año 2014. Cifras que incrementarán tras las primeras lluvias de este fin de semana. La nota es de Álvaro Espinosa de Canal 2 de San Antonio. De acuerdo a las estadísticas, en el mes de junio de 2014 se generaron consultas por enfermedades de invierno superiores en un 50% respecto de igual mes del presente año. Estas cifras se esperan nivelar a partir de la próxima semana cuando tras las precipitaciones comiencen a aparecer los primeros pacientes con síntomas algo más complejos que un simple resfrío, situación por la cual ya se ha implementado el plan Chile le gana al invierno. Estamos hablando de 75 millones de pesos que van a ser distribuidos en mayor recurso, fundamentalmente en kinesiología los viernes, los sábados, domingos y festivos. Aparte que ya desde enero ya cumplimos con una doble turno de horas pediátricas. Otro factor que ha ayudado a las estadísticas es la casi nula consulta por casos de influenza. Tanto esta enfermedad típica de invierno como la gripe pueden prevenirse si se adoptan algunas medidas muy simples que ayudarán a evitar que los virus se concentren, por ejemplo, en los hogares. Otra recomendación es que ante cualquier síntoma o malestar se debe consultar a un profesional médico en las unidades o centros de salud primarios de cada comuna. Los principales hacen un llamado a la familia de que la primera consulta debe ser en el consultorio de atención primaria, en su SAPU y posteriormente el SAPU debido a la gravedad derivará al niño o el paciente adulto mayor acá a la unidad de emergencia. Les pido que si por un resfrío, por una cosa que es leve, consulten originalmente ahí y no saturen el servicio de urgencia que es para urgencias vitales. En caso de presentarse síntomas graves evidentes, lo óptimo es trasladar al paciente a la unidad de urgencias del hospital Claudio Vicuña. ¿En qué casos usted debe actuar con premura? Responde la jefa de urgencias del nosocomio local, doctora Krista Bellyensen. Los niños que tienen problemas de que se les coloca alrededor de la boca moradito, tienen problemas de respiratorio, se les hunden las costillas, eso en niños menores, en pacientes adultos mayores, dificultad respiratoria, también problemas de saturación, problemas de conciencia, esos pacientes deben consultar inmediatamente. No consultar a tiempo, automedicarse o dejar pasar los días puede ser peligroso, especialmente cuando se trata de menores de 5 años o adultos mayores que padecen enfermedades crónicas. La campaña para la prevención del bullying en escuelas de San Antonio concluyó con la presentación de la obra de teatro El Logo Ni Tan Malvado. Esta clausura contó con la participación del alcalde de la comuna y el director regional de la Superintendencia de Educación. Más detalles en la nota de Francisco Cordero de Giro Visual. Esta mañana, la Dirección de Gestión Social de la Municipalidad de San Antonio culminó su campaña para la prevención del bullying en los colegios. Esta iniciativa contó con la participación de la compañía teatral La Mala Junta, que se encargó de promover su obra itinerante El Lobo Ni Tan Malvado en distintas escuelas de la comuna. La clausura, que se llevó a cabo en el colegio Sara Cruz Chaga, contó con la presencia del alcalde de San Antonio, Omar Vera, y del director regional de la Superintendencia de Educación, Pablo Mecklenburg. Efectivamente, El Lobo Ni Tan Malvado ya forma parte justamente del espíritu que implica en el centro del desarrollo de la educación. Y en este contexto yo quiero valorar la presencia de nuestro Superintendente Regional de Educación que ha planteado claramente, ¿no es cierto?, de que la Superintendencia de Educación no es El Lobo en sí, ¿ya?, sino que, ¿no es cierto?, es un aporte, una contribución a través de su estructura, de tal manera de que la educación mejore en su contexto general. La Superintendencia de Educación reveló que desde enero de junio del 2015 ha recibido 18 denuncias de maltrato escolar en establecimientos de San Antonio, dos más que el año anterior en el mismo lapso de tiempo. Queremos dar un paso más allá de centrarnos exclusivamente en el tema del bullying, sino que nosotros queremos centrar en el tema del maltrato escolar, en el sentido de maltrato escolar, cuando digo maltrato escolar, hablo de todo tipo de relaciones de maltrato entre los integrantes de la comunidad educativa. Y el llamado a los establecimientos educacionales es primero que sientan que la Superintendencia es un aliado de los establecimientos en la búsqueda de la mejora. Ese es nuestro primer paso, nuestro primer propósito. Y vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes recuerden enviarnos sus imágenes y videos al correo electrónico denuncias arroba portavoz noticias punto CL. Ya volvemos. ¡Fuego! Aprende a sudar Aprende a sudar ¡Alecino Militar! ¡Alecino Militar! Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. Yo nací en Purranque, 965 kilómetros al sur de Santiago. Mi abuelito administraba el Club Purranque y nosotros vivíamos aquí en el segundo piso. Aquí viví hasta que cumplí tres años. Me fui al norte, pero siempre volviste en mis vacaciones. Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés. Ejercicios en el agua y kinesiología para mejorar su salud es el beneficio para un grupo de adultos mayores pertenecientes al Club de la Unión Comunal, quienes fueron los primeros favorecidos por el convenio entre la empresa termal Quimeico y la municipalidad de Pucón. La nota es de Pucón Televisión. El grupo de adultos mayores pertenecientes a los clubes descritos a la Unión Comunal fueron los primeros en beneficiarse por el convenio realizado entre la empresa termas Quimeico. Una acción que busca brindar ayuda a quienes más se lo necesitan, complementada con la asistencia de la kinesióloga Leyla Vallejos, la cual evaluó y recomendó la ejecución de ejercicios en el agua. Bueno, los beneficios obviamente que tiene el agua termal y el agua en sí, general, aumenta un poquito la facilidad de trabajar con ellos, cada articulación, la relajación muscular, que es un toque que agrega las aguas termales, que genera que el movimiento sea para ellos menos doloroso y de mayor rango y amplitud. Es un proyecto que nos beneficia, obviamente a los adultos mayores y que las termas Quimeico se haga, este convenio con el municipio nos beneficia, pero demasiado. Los beneficiados están agradecidos de esta nueva experiencia que les permitiría mejorar su salud, disminuyendo dolores reumáticos. Porque yo por lo menos las necesito mucho, porque yo tengo un brazo malo, entonces por eso tengo que hacerme esta terapia, porque estoy con terapias así nomás, pero ahora las vamos a hacer en agua. Para relajarlo, para tener la oportunidad de venir aquí a la piscina, muy agradecida de la municipalidad, por sus gestiones, también. Cabe recordar que las aguas termales de Quimeico, ubicadas en el kilómetro 30 de la ruta Pucón-Huife, fueron declaradas por medio del Ministerio de Salud como una fuente de aguas curativas, tras haber realizado una serie de estudios sobre la calidad de este beneficio hídrico natural, que son un real aporte para la salud de las personas. Se extendió el plazo para el concurso organizado por el Museo Regional de Atacama, en el cual se quieren rescatar las vivencias de todos los que estuvieron en el aluvión del 25 de marzo. Ponga atención a la siguiente nota de Holbe Televisión. Se extendió el plazo para participar en el concurso organizado por el Museo Regional de Atacama. El área educativa del museo quiere rescatar las vivencias de todos los habitantes de la región, con ocasión de los aluviones del 25 de marzo. Así lo informó Raúl Céspedes, quien por parte del Museo Regional está en la comisión organizadora de este concurso. Sabemos que tal vez ha tenido grandes repercusiones en su vida, por eso queremos que usted sea el protagonista de esta historia, en esta actividad que hemos llamado Mis Vivencias, aluvión 25 de marzo de 2015. Si usted está interesado, lo invitamos a escribir en tres, entre tres y nueve páginas, su texto y enviarlos al Museo Regional. Está acordealmente invitado. Puede participar cualquier persona con independencia de su nacionalidad o residencia, excluyendo los integrantes del jurado. Cada participante puede escribir hasta dos obras originales de temática inspirada en lo acontecido durante y después del aluvión escrita en computador. Los relatos podrán tener una extensión mínima de tres páginas y una máxima de siete, en letra tipo Arial, número 12 y hojas numeradas. Este nuevo plazo es hasta el día 21 de agosto, con el fin de que más gente pueda participar de este concurso. Las consultas se pueden realizar en el Museo Regional, ubicado en Calle Atacaba 98, o al Fono 52 22 12 313. Diez detenidos en los alrededores del Estadio Este Roa y tres clonadores de tarjetas fueron detectados durante la Copa América en Concepción. Este es el balance de seguridad que hicieron las autoridades penquistas. Los detalles en la siguiente nota de TVU. La Copa América ya es cosa del pasado, aunque cinco días después de su finalización llegó el balance final por parte de autoridades. Diez detenidos en los alrededores del Estadio y 300 con órdenes pendientes en los días previos al primer partido fue el saldo de carabineros. La Policía Uniformada dispuso de 1.265 efectivos, quienes estuvieron presentes tanto en el Esterroa como en la estadía y traslado de las elecciones que llegaron a la zona. En el estadio tuvimos 10 detenidos, además de 25 personas por la ley 20.000, que es lo que tiene que ver con droga, pero primordialmente infracciones y detenidos en el desarrollo de los tres eventos que fueron bastante masivos, creemos que son mínimas. Doce vuelos internacionales llegaron a Carriel Sur, 14 salieron, hubo 17 denuncias por reventa de entradas y un detenido por venta de ticket falsificado. Tema preocupante, la gran cantidad de tarjetas clonadas previo al torneo internacional, las que superaron las 80 denuncias, mientras que la Policía de Investigaciones encontró tres skimmer en la ciudad. Uno en el aeropuerto, en un cajero del aeropuerto, uno en el centro de Concepción y el otro en el mall de Concepción. Diligencias que aún se encuentran en desarrollo, ya que existen antecedentes que podrían permitir realizar otro tipo de incautaciones. Normalmente funcionan como bandas organizadas y para eso la Policía de Investigaciones tiene un equipo trabajando casi de forma exclusiva para llegar a buen término con esta investigación. La gran cantidad de vehículos que se desplazaron por los alrededores del estadio durante los días de partido generó una alta congestión, aunque la mayoría de los hinchas llegó en locomoción colectiva. La ciudadanía se programó su visita, la llegada al estadio fue con anterioridad, lo que permitió una llegada expedicta, se priorizó el transporte público y en términos generales la verdad es que estamos bastante satisfechos. El tenente nos ha pedido, en conjunto con la donación, con el municipio, hacer una evaluación y ya prepararnos para lo que va a ser el Mundial de la Sub-17. Números importantes debido a que si bien finalizó la Copa América, ahora la ciudad se prepara de cara al Mundial Juvenil Sub-17 de octubre, donde se jugarán 10 partidos en Concepción y en total 18 en la región del Bío Bío. Y vamos a una pequeña pausa comercial, pero recuerde antes enviarnos sus imágenes e información al correo electrónico denuncias arroba portavoz noticias punto CL. Ya volvemos. ¡Ya volvemos! Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida este lámplido temor que fue permanente. Las quemaduras de los niños se superan con calor humano. Demuestra el tuyo donando en coniquem.cl y en tu caja vecina más cercana. Somos la voz de millones de personas, cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés. Y ya estamos de vuelta acá en Portavoz Noticias. Esta vez para hablarnos sobre inversión hospitalaria y también sobre infraestructura. Nos encontramos hoy con la subsecretaria en redes asistenciales, la doctora Angélica Verdugo. Subsecretaria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Subsecretaria, para partir, lo primero que voy a preguntar es sobre la inversión hospitalaria en las regiones. ¿Cómo va esto? ¿Está avanzando? Bueno, estamos avanzando de forma acelerada. Contarle que hoy día son 14 hospitales los que están en construcción en este momento en el país. Fíjese que antes de este plan de infraestructura, el más grande de la salud pública, que se ha hecho nunca en el país, se construía un hospital cada 8 años. Hoy día nosotros tenemos 14 hospitales en construcción y al final del mandato de la presidenta Bachelet, 20 de estos hospitales van a quedar terminados, además de otros 20 que van a quedar en ejecución de obras. Entonces, estamos hablando de una importante inversión y gran parte de esta inversión se está haciendo en regiones, porque tiene un enfoque descentralizado que apunta fundamentalmente a beneficiar a las personas que más necesitan hoy día mejorar su atención en salud. En algunos medios de comunicación se empezó a especular que qué pasaría si hay un eventual retraso en dejar los 20 hospitales construidos, 20 en ejecución y 20 licitaciones en el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, la presidenta efectivamente el 21 de mayo anunció que de este plan de los 20 primeros hospitales que van a quedar construidos, van a haber 6 de estos que por razones de la gran envergadura de infraestructura que tienen y por razones también de que los diseños con los que nosotros encontramos estos hospitales tenían algunos problemas, van a tener algunos pocos meses de retraso y ella lo anuncia porque ella se había comprometido a cortar la cinta. Yo creo que es importante decirle a las personas que estos hospitales se van a construir y que sin embargo van a tener retraso de 4 o 5 meses en su entrega y aquí nos estamos refiriendo a hospitales como altospicio que ya se inició su licitación, por lo tanto la gente puede estar muy tranquila de que este hospital se va a construir o el hospital de Casablanca que ha tenido algún problema para encontrar terreno, hoy día ya podemos dar fe de que existe el terreno y el hospital está terminando su estudio para iniciar construcción, este es un hospital pequeño, pero esas condiciones de leve retraso también se superan con otros establecimientos hospitalarios que por su tamaño que son de infraestructura y de superficie menor van a quedar construidos en este periodo de gobierno y que estaban fuera del plan de gobierno como el hospital por ejemplo de Maquehue en la Araucanía. Entonces estamos hablando de un tremendo plan de inversiones y también estamos hablando de inversiones en consultorios porque no solo hospitales necesita la gente, también necesitamos consultorios y en regiones hoy día yo puedo contar que ya se están levantando 12 proyectos de consultorios, centros de salud familiar, también estamos levantando proyectos de servicios de urgencia, de alta resolución, lo que hemos conocido como SAR y también de centros comunitarios de salud familiar, todos estos en proceso ya, gran parte de ellos de ejecución. En lugares más aislados por ejemplo como es Magallanes, me refiero que están en lugares más extremos del país, ¿también se está invirtiendo por allá? Bueno, ahí en Magallanes yo diría que es la región que ha sido beneficiada enormemente porque al término de este gobierno Magallanes va a tener toda su infraestructura hospitalaria repuesta y hoy día tenemos el hospital de Puerto Natales que se está construyendo, estamos con el hospital de Puerto Williams también en construcción y el hospital de Punta Arenas que todo el mundo sabe que es un hospital nuevo que se entregó hace poco tiempo a la comunidad, entonces van a quedar con su infraestructura repuesta y es muy importante, la ministra de Salud estuvo el fin de semana recién pasado Magallanes haciendo una visita junto con el ministro de Obras Públicas de estas obras tan importantes para la región. Por otra parte, hace un par de semanas la presidenta hizo un anuncio sobre el proceso de licitación del hospital de Calama, ¿cómo va ese asunto? Es bien importante contarle a la gente de Calama porque yo estuve en Calama el año pasado y me reuní con un grupo de ciudadanos que estaban preocupados por este tema y con las mujeres del LOA, a quien yo les mando además, aprovecho de la cámara para mandarles un saludo. Estuvimos ahí y el problema de este hospital era que cuando asumimos el gobierno encontramos este hospital paralizado con sus obras abandonadas, producto de la quiebra de la empresa y de que las autoridades de la época no resolvieron cómo solucionar el problema en definitiva. Nosotros acabamos de relicitar este hospital, destrabamos todo el proceso administrativo y la presidenta en terreno anunció una nueva licitación del hospital y eso significa que estamos iniciando para que las empresas se presenten y estimamos que a fines de este año vamos a poder reiniciar, retomar las obras del hospital de Calama que era un sueño tan anhelado por la ciudadanía de esa región. Perfecto. Subsecretaria, ¿cuáles son los principales desafíos de la cartera a mediano y corto plazo en cuanto a inversión hospitalaria en las regiones? Bueno, aquí el principal desafío tiene que ver con cómo generamos también la formación de los médicos especialistas para que estos hospitales que vamos a dejar construidos operen, ¿cierto? y funcione. Y es buena la noticia también que yo tengo que entregar porque el gobierno inició este año la formación de un poco más de 1.100 nuevos especialistas. El compromiso es dejar al término de nuestro gobierno 4.000 de estos médicos especialistas formados y eso significa que a medida que se vayan entregando los hospitales también vamos a tener los médicos especialistas para poder brindar las atenciones que la ciudadanía y que la gente necesita. Entonces, la buena noticia en general es que este plan de inversiones está en desarrollo. Yo quiero contarles que además de los 14 hospitales que se están construyendo tenemos 15 hospitales en este momento en licitación. Eso significa que van a entrar próximamente a construirse nuevos 15 hospitales por sobre los 14 que hoy día se están construyendo. Pero también estamos preocupados de la tecnología. Estos hospitales vienen muy bien equipados y de los médicos que tienen que estar, ¿cierto? dentro de estos hospitales cuando se abran las puertas para que la gente efectivamente tenga una mejor y una mayor atención que es lo que el gobierno está buscando hoy día para acercar la salud a la gente, como decimos. Su secretaria, ¿usted cree entonces que estamos en deuda con la salud a nivel regional o que se está trabajando lo que hace mucho tiempo quizá no se estaba haciendo? Sí, estamos trabajando nosotros aceleradamente justamente para ir cerrando lo que nosotros denominamos las brechas de atención. Cuando constatamos que tenemos problemas de infraestructura hospitalaria y que nos faltan consultorios, postas de salud rural, el gobierno ha dispuesto una suma impresionante de dinero para poder avanzar en mejorar la infraestructura. 4.000 millones de dólares va a ser lo que se va a invertir hasta fines de gobierno para estos efectos. Este año más de 400.000 millones de pesos están en estos proyectos de inversión que hemos señalado. Entonces vamos a ir cerrando la brecha de infraestructura, pero también de recursos humanos, que yo creo que es fundamental. De médicos especialistas y también de médicos en atención primaria, porque la gente concurre siempre a los consultorios en primera instancia y tenemos un programa de incorporación de médicos a la atención primaria. Este año 370 nuevos médicos llegaron como médicos generales de zona a regiones y no solo a los lugares más apartados, que es lo que siempre hacemos con los médicos, sino que también en las comunas urbanas. Hoy día las comunas de Angol, por ponerle un ejemplo, en Altospicio. Ayer yo hablaba con las autoridades de Altospicio y me decían, sí, a mí me llegaron cinco médicos. En Iquique, en Coquimbo, en todas las comunas urbanas, populosas, que necesitan tener más médicos, están llegando médicos a los consultorios y al final de nuestro gobierno vamos a tener también más de 1.100 médicos trabajando en la atención primaria, comprometidos con este nivel de atención, que son los mismos médicos que después se van a formar como especialistas. Muchas gracias, subsecretaria, por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Y aquí nosotros entonces finalizamos nuestra entrega noticiosa de Portavoz Noticias. Recuerde enviarnos sus imágenes, denuncias e información al correo electrónico denuncias arroba portavoz noticias punto cl. Que esté muy bien, muchas gracias. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos. Portavoz Noticias. Gracias. returning.